Envuelto en llamas quedó un yate que estaba anclado en un muelle de México cuando una violenta explosión a bordo desató un devastador incendio. El estallido lanzó por el aire a un tripulante que rellenaba el depósito de gasolina del bote y el fuego alcanzó a una segunda embarcación. Dos personas sufrieron quemaduras y están en el hospital.